de la contingencia de las últimas semanas. Nosotros hace dos o tres viernes nos despertamos con una noticia sumamente impactante que ya se venía investigando hace varios meses, hace varios años incluso. Y ustedes lo recordarán, la posible formalización de Katy Barriga por este fraude al fisco por más de 31 mil millones de pesos. Y aquí, en esta mesa que están viendo aquí a mis espaldas, vino a votar hace poquitos minutos. Y obviamente no habíamos tenido la posibilidad de conversar con ella en vivo e indirecto desde que supimos de esa noticia, desde que supimos hace un par de semanas que la investigación pasaba a la Fiscalía Oriente y hoy día pudimos hacerlo. Ella llegó hasta acá, de hecho entiendo que estamos revisando las imágenes de su llegada también. Y afortunadamente para ella, como nos comentaban, un voto que fue sumamente expedito. Y le preguntamos, fuimos al grano con las consultas que teníamos con respecto a esta investigación que se está llevando a cabo y su formalización que sería a mediados de enero. La insistencia siempre ha sido la misma y insiste en que no es culpable, en que ella no ha cometido absolutamente ningún tipo de fraude al fisco. Aquí habían hartas personas quienes mostraban su apoyo también, estaban en contra de ella y las personas que venían acá se manifestaron en esa posición. Queremos pasar a escuchar directamente por parte de ella qué fue lo que aclaró al respecto. Pasemos a escuchar. Los que están desaludados son de algún partido político con algún ánimo, porque la gente realmente, que no es política, que responde a la mayor cantidad de cine, responde a valorar un trabajo y a que no puede ser una gestión, no política. ¿Hay personas que también se van formalizando? ¿Por qué es la suerte de los medios? No me puedo referir a eso, porque eso lo pueden preguntar el día 16. Libre, 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 libre. Gracias, muchas gracias. Sí, ya terminó, Cati. ¿La quieren? Ahí ya salieron de nuestros momentos, ahí va la exalcaldesa, Cati Barriga. A Cati Barriga, pero también tuvimos la posibilidad de conversar con Joaquín Lavín León, con su marido. Él también... La lleva bien abrazada. ...palabras de apoyo a su señora. Exactamente, bien abrazada, con un gesto bien de contención. Y de hecho, la notamos un poco incómoda a la exalcaldesa Maipú, Cati Barriga. Y ahí salió, en el fondo, también a dar su punto de vista, Joaquín Lavín. ¿Qué nos comentaba? Que él, cuando se presentó a la alcaldía, también por este mismo municipio, ya había un déficit tremendo de dineros y que la culpa no era, obviamente, de su señora. Esas fueron las declaraciones que pudimos tener. La verdad es que fueron breves. Ellos también estaban bastante apurados con poder retirarse del lugar y decidieron no dar declaraciones hasta el 16 de enero, donde se ha anunciado que sería la formalización ya de la exalcaldesa Cati Barriga. Así que yo me imagino que en los próximos días también podremos tener más novedades. Por eso, esas fueron las primeras declaraciones que tuvimos desde que se retomó esta investigación por parte de la Fiscalía Oriente. Así que, afortunadamente, pudimos tener también sus palabras en vivo e indirecto y no solo de la contraparte aquí en Maipú. Claro, se la va a formalizar según lo que anunció, ¿cierto?, la Fiscalía en enero por fraude al fisco, nada menos. Así es que... Con una suma bastante importante. Exactamente. Así que eso va a ocurrir en enero y, por lo tanto, no es extraño la incomodidad, como decía Josefina, que tenía Cati Barriga, la exalcaldesa de Maipú, que es una de las comunas que tiene más votantes en nuestro país. Es la segunda más populosa en términos de habitantes, pero en términos de votantes, digamos, está también en las primeras cinco. Lo que hace preocuparse, porque si uno mira...